Si quieres aprender a cambiar de color tus campos, dependiendo si cumplen o no con los requisitos, haz lo siguiente. Crea un contenedor y dentro de ese contenedor agrega un control de tipo field. Agrega uno para cada campo. E-mail y contraseña. Selecciona el field de e-mail y agrega el evento onChange. Agrega la función regectex y en la parte de básica el regex agrega el e-mail y en el string to value agrega el evento output y en el custo regex se deje en blanco. En los callbacks, si no obtuvo un match, agrega un modify control. En el data to send, agrega un color value y envíale el color rojo. Envíale el elemento del contenedor que contiene el field de e-mail y la propiedad va a ser style.bordercolor. En caso de que sí obtenga un match, copia el modify control y cambia el valor del color. En el field de la contraseña son los mismos pasos, solo que en el basic regex nos vamos a poner nada y en la parte de custom regex agrega una expresión regular y las demás configuraciones se quedan igual. Y listo, es así como pueden validar los valores cuando sean verdaderos o falsos.